Hispano sale de fiesta y desaparece. Su familia teme lo peor. Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Moreno. Parece que a James Montoya, un hispano de 26 años, se lo tragó la tierra al salir de una fiesta en un bar del área metropolitana de Denver, en Colorado. El Departamento de Policía de Denver ya investiga el caso y la denuncia. El joven lleva más de 72 horas sin dar rastro sobre su vida. Él ha estado desaparecido desde el sábado por la noche, para amanecer el domingo. La uniformada local ha puesto a disposición de la comunidad el número 720-913-2000 para cualquier persona que tenga información sobre su paradero. Él estaba en el Hangar Bar, aquí en la Wasport y la Roo. Lo miraron salir con una persona y desde entonces no ha estado en comunicación ni conmigo ni su familia. En las actas policiales se le describe como un hombre hispano de cabello negro, ojos marrones, de unas 200 libras de peso y con una estatura de 5 pies y 11 pulgadas. Y no tenemos ninguna información de dónde está, cómo está. A Montoya se le vio por última vez a las 2 y 30 de la madrugada el pasado domingo 2 de abril, en este bar. Le estamos suplicando a la comunidad que por favor si saben algo de él, cualquier cosa, que por favor se comuniquen con la policía de Denver. El inmigrante vestía un abrigo deportivo azul oscuro, con un pantalón azul claro y zapatos marrones. Lo estamos buscando desesperadamente. Yo, su familia, todos estamos muy preocupados. Su novia dijo a Mundo Henao que tenía la localización de él en su teléfono y que vieron cómo se movía de un lado al otro luego de no contestar. Y de repente, camino a Grilly, una zona rural de Colorado, su teléfono se desconectó. Por esto piden compartir la información en todas las redes sociales para lograr dar con el paradero del joven. Por más de 40 años, Mundo Hispánico ha sido referencia informativa en el estado de Georgia. La constante evolución y las necesidades de nuestra comunidad nos llevó a transformarnos y expandirnos por todo el territorio estadounidense, hasta convertirnos en referencia informativa para todos los hispanos del país. ¡Vive el cambio! MundoHispánico.com ahora es Mundo Now. Dos generaciones de información y entretenimiento al alcance de tus manos ahora en español e inglés. Mundo Now cuenta con 8 millones de usuarios únicos en nuestra página web cada mes. Más de 12 millones de seguidores en redes sociales. 16 premios Emmys en apenas 3 años. Y en este 2022 traemos para ti nuevo contenido. Mundo Narco. Conoce las historias de los jefes de cárteles de drogas más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo Inspira. Los pastores Emilio Schumann y Eli Chávez nos guiarán en el camino espiritual para llevar una vida cristiana plena. Mundo Policial. Vive en vivo todos los operativos policiales de la mano de nuestro reportero Mario Guevara. Mundo Legal. Todas tus dudas en materia legal serán despejadas por los mejores abogados. Mundo Libro. Donde promoveremos la lectura e impulsaremos a los nuevos escritores a publicar sus obras. Mundo Kicks. Descubre el mundo a través de los ojos de un niño. Mundo Latin Fest. Música, diversión, cultura y entretenimiento en el primer festival de música latina de Georgia. Esto es solo parte de lo que traemos para ti en esta nueva etapa. Únete a nosotros, vive el cambio con Mundo Now y síguenos en nuestras redes sociales. Música, diversión, cultura y entretenimiento en el primer festival de música latina de Georgia. Música, diversión, cultura y entretenimiento en el primer festival de música latina de Georgia.